con respecto a los huesos del miembro superior voy a tomar más que todo cuál es la nombración o qué huesos lo estamos conformando el primer hueso que lo vamos a conformar es la escápula o también conocido como el homoplato ¿ya? ¿qué más? tenemos que tener en cuenta otro hueso aquí arriba conocido como la clavícula ¿la clavícula tiene otro nombre? no, hay nomás tenemos uno, dos tenemos otro hueso que está formando parte del brazo nosotros lo conocemos como el húmero ya, este, tres en el antebrazo tenemos dos huesos el antebrazo más que todo está conformado por un hueso conocido como cubital y el otro conocido como el rabio ¿cómo podemos diferenciar cuál es el cubital y cuál es el rabio? pongámonos en una posición anatómica el rabio tiene que estar relacionado con el dedo pulgar y el dedo pulgar siempre se ha relacionado con la parte lateral en una posición anatómica ¿les parece? en una posición anatómica nosotros extendemos la palma de la mano mirando siempre hacia delante ¿no ven? de los cuales el sabio estamos involucrando ¿cómo les diría? en la parte lateral del antebrazo es así como se van a diferenciar es muy bien no estando en un curso superior tampoco podemos reconocer pero para lograrles más que todo hacerles entender es que el radio se encuentra en la parte externo lateral ¿ya? ahora el cubital este cubital se encuentra en la parte medial ¿ya? en la parte medial de una posición anatómica hasta ahí está todo genial ¿qué más tenemos? debemos tener en cuenta los grupos o los músculos o los huesos los huesos de la mano con respecto a los huesos de la mano voy a dividirles en tres partes ¿les parece? una parte representada como los huesos del carpo otra parte es representada como los huesos del metacarpo otro grupo es representada como los huesos de las falanges y los de las falanges es conocido como los huesos de los dedos con respecto a los huesos del carpo voy a ver en dos hileras una hilera conformada por cuatro huesos conocido como el menotécnico de ese pipí mientras la otra hilera que es la hilera vital está conformado más que todo con el menotécnico de trote gregorio o sea para recordarse este menotécnico de aquí abajo de la hilera vital ustedes más que todo imagínense ya a un pariente a un tío imagínense que se lo llama gregorio entonces díganle trote gregorio así se van a acordar ahora este semipí está conformado por cuatro huesos uno conocido como el escafoides otro el semilunar otro el piramidal otro el pisiforme ¿les parece? ya hasta ahí está todo entendible la hilera distal ¿qué más les puedo decir? a ver a ver les puedo decir de la hilera distal así con respecto a la hilera distal tenemos un hueso conocido como el hueso trapecio el otro hueso es conocido como trapezoide ahora ¿cómo nos va a representar el menotécnico? tron significa trapecio ahora ¿cómo nosotros nos podemos acordar? está acabando en o ¿no ve? aquí el tron está acabando en o por eso el trapecio es el primer hueso de la hilera distal el trapezoide está acabando en e aquí el menotécnico está acabando con t en e ¿lo ve? luego ¿qué más tenemos? al hueso grande y al hueso ganchoso el hueso grande está terminando en e aquí también tenemos la gre en e y el ganchoso está terminando en o y aquí tenemos el gorio terminando en o necesito suficiente con eso si ustedes lo dominan así genial ¿qué más tenemos? tenemos los metacarpos con respecto a los metacarpos voy a hacer la nomenclatura eso es lo más importante ¿de dónde a dónde vamos a comenzar? siempre vamos a tener al dedo pulgar o el el metacarpo que se encuentra en el dedo pulgar con el número uno con el número dos va a ser del dedo índice el tres del dedo medio el cuatro del dedo anular y el cinco del mení hasta ahí está suficiente con todo eso esa es la nomenclatura que tienen que tener de los metacarpos ahora como si fuera un hueso largo va a tener una base un cuerpo y una cabeza y eso voy a ir desordillando cuando voy a tocar netamente el huesito con respecto a los huesos de las palancias lo que les pudiera que mencionar es que está conformado en tres hileras una hilera llamado proximal o tener llamado medio y la otra hilera conocida como la distal excepcionando el dedo pulgar porque si se dan cuenta el dedo pulgar solo está conformado por dos como les diría esto por dos palancias mientras que los otros tres están conformados los otros cuatro que son están conformados por cuatro o por tres palancias necesito ya ahora si vamos a ir a la siguiente diapositiva vamos a comenzar ya representando describiendo huesito por huesito el primer hueso en ser inscrito va a ser la clavícula con respecto a la clavícula vamos a tener más que todo va a presentar cara ¿les parece? de los cuales va a tener dos caras una cara conocida como la cara superior y otra cara conocida como la cara inferior ¿cuál de estos es la superior y la inferior? la superior siempre vamos a tener que reconocer lo que es lisa que toma inserciones musculares en la cara superior de la clavícula ¿ya? ¿y cuál es lisa? es esta de aquí y esto nos va a poder representar como si fuera la cara superior ¿cuál es la cara interior? la cara interior siempre es representada porque presenta un canal conocido como el canal subclavio este canal subclavio se encuentra en la cara interior por ende vamos a ver en la siguiente imagen de aquí abajo ¿ya? como presentaría es jugosidades ¿no ven? representa un canal aquí se pintan de color seleccionado ¿ya? ese va a ser nuestro canal subclavio pero más que todo es la cara inferior ¿ya? aquí genial ahora les vuelvo a decir este es nuestro canal subclavio ¿ya? ¿qué más puedo mencionar? pudiera mencionar que aparte de caras vamos a tener bordes ahora ¿cuáles son los bordes? tenemos un borde conocido como el borde anterior y otro borde conocido como el borde posterior ¿ya? pero antes de decirles esto es un borde anterior y borde posterior voy a mencionarles más a ver lo que presenta extremos o tan conocida como las extremidades de los cuales tenemos una extremidad medial y una extremidad lateral la extremidad medial es el que se está relacionando con el esternón ¿y cuál sería? es esta la extremidad medial y la extremidad lateral está representado o más que todo es relacionada con el acromión ¿cuál es el acromión? o más que todo ¿cuál sería esta extremidad? si esta es la medial este lado va a ser la lateral ¿ya? y gracias a reconocerlo nosotros estos decían los básicos ¿cuál es el borde anterior? borde posterior el borde anterior es este el ojito este es el borde anterior mientras que el borde posterior es el otro ojito que pintar ya este va a ser nuestro borde posterior lo bonito de los bordes nosotros tenemos que dividirle a la clavícula en dos partes ustedes no se han visto la línea medio clavicular tal vez en topografía de abdomen han debido escuchar pero es una línea por donde pasa por el punto medio de la clavícula ahora nosotros tenemos que dividirle gracias a esta línea medio clavicular en dos segmentos o dos porciones a la clavícula de los cuales se los puede hacer de color verdecito no a ver que color moradito ¿ya? este va a ser el segmento medial ¿ya? y en este otro ladito va a ser nuestro segmento lateral ¿les parece? ahora el segmento medial de la clavícula en su borde anterior va a ser convexo ¿no ves? y en segmento lateral de su borde anterior va a ser cóncavo ahora ¿qué es un convexo? ¿qué es un cóncavo? nos haremos una idea nosotros vemos en la carretera constantemente supongamos que esta es la carretera ¿no ves? en la carretera ¿qué vemos? los famosos zompemuelles ¿no ves? un zompemuelle para mí corresponde como si fuera una convexidad o sea como si fuera un chinchón yo una concavidad correspondería más que todo al bache o sea al hundimiento cuando dicen no me gusta por la lluvia se está hundiendo la carretera ¿no ves? claro ejemplo te lo estoy dando eso de nosotros le conocemos como la concavidad como si fuera una fosita en la carretera y nosotros este borde anterior le estoy volviendo a decir tenemos la línea medio clavicular nosotros le dividimos en un segmento conocido como el segmento medial aquí y a este segmento medial su borde anterior es convexo del segmento lateral su borde anterior va a ser cóncavo y es lo contrario en el borde posterior porque el segmento medial del borde posterior va a ser cóncavo mientras el segmento lateral va a ser convexo ¿les parece? necesito más con respecto a los bordes con respecto a los extremos un extremo se lo conoce como la extremidad medial es esto la extremidad medial mientras a este otro lado va a ser conocido como la extremidad lateral y la extremidad lateral les vuelvo a decir es el que se está relacionando con el acromión y el acromión de quienes es el homoplato y es lo que ahorita vamos a ir a ver en la siguiente es la postiva y en la extremidad medial es el que se está relacionando con el mango del esternón hasta ahí está todo entendible con respecto al clandestino no hay más que le pudiera que decir tal vez tenemos algunas inserciones musculares si lo tenemos pero cuando toqueamos inserciones musculares ahí nomás ahora estamos hablando solamente huesito genial vamos a la siguiente imagen con respecto a la escápula bueno voy a ver si tenemos dos imágenes en la escápula si tenemos vamos a mencionar más que todo que la escápula va a estar conformado por dos caras una cara que aquí estamos viendo la cara anterior ya y tenemos otra cara conocida como la cara esta es conocida como la cara posterior la más importante para mí la posterior ya que nos pudiera decirles pudiera decirles que tenemos bordes tenemos un borde medial o conocido como borde espinal también borde espinal o también conocido como borde medial tenemos otro borde conocido como el borde superior o también conocido como cervical tenemos otro borde conocido como el borde externo o también conocido como el borde axilar ¿A qué se refiere con respecto a un borde espinal? ¿Por qué te lo pones de nombre? Porque se está relacionando con las apóxis espinosa de las vértebras colores. ¿A qué se refiere con borde superior o cervical? Se refiere al cuello. ¿Y a qué se refiere con borde externo o axilar? A la fosa axilar. Eso es topografía del miembro superior. ¿Ya? Hasta aquí está todo entendido. ¿También tenemos ángulos? Tenemos ángulos. Pero eso voy a ir desarrollando posteriormente. Vamos a hablar con respecto a su cara anterior. Con respecto a su cara anterior, lo más importante es todícten uno. Se lo conoce como la famosa fosa subescapular. ¿Ya? En esta fosa subescapular toma infecciones en músculos subescapular. Que lo vamos a ver en músculos mentales. ¿Qué más podemos ver en esta fosa subescapular? Podemos ver líneas transversales. Y ustedes no están viéndola aquí. Son más conocidas como crestas transversales. ¿Por qué es importante en las crestas transversales? Es importante porque nos está ayudando a tomar infecciones musculares. Ahí nomás. Todo está entendido. Otra característica anatómica de la cara anterior no les tuviera que tirar. Es decir, vamos a la otra cara. Tenemos la cara posterior. Voy a mezclar las imágenes. Con respecto a la cara posterior, les tuviera que decir más que todo una salida de un espino. Eso es lo más importante. Nosotros reconocemos esto como la famosa espina del lomo plato. La espina del lomo plato nos ayuda a delimitar a la cara posterior, más que todo, en dos fosas. Una fosa superior conocida como la fosa sub... No, no, que se llama fosa suba espinosa. Y otra fosa que es inferiormente a la espina del lomo plato, conocida como la fosa infraspinosa. ¿Ya? Eso sería lo más en grandes grados. Pero nosotros estamos avanzando en el primer año. Y por ende voy a hacer un poco más de esto en el hígado. Tenemos la espina del lomo plato. La espina del lomo plato tiene una raíz. Y la raíz está tomando más que todo Incepción o origen, eso sería un buen término, origen, la espina del lomo plato A nivel del tercio o tres cuartos superiores del borde espinosa. Está bien conocido como el borde interno. ¿A qué me refiero con todo? Puedo dividirle a este borde. Un, dos, tres, cuatro. Tome, cuatro tercios. Uno, cuatro, cuatro cuartos. Está bien. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos. De peste, el texto siempre cambia. Pero donde vamos a tomar énfasis es que de los tres cuartos superiores, que todo esto, ¿no? Enfina de estos, un, dos, tres cuartos superiores, estamos tomando la raíz del lomo plato, su origen. ¿Ya? Así sería un poco más entendido. Ahora, esta esquina del lomo plato, vamos a presentar también bordes, vamos a presentar base, vamos a presentar vértice, todo como nosotros lo quisiéramos describir. Vamos a tener dos bordes. ¿Ya? Vamos a presentar caras. Las caras son una cara superior y una cara inferior. La cara superior está mirando a la fosa subescapular. La cara inferior está mirando a la fosa infrespinosa. Fácil, no, no, fácil. Fácil. Con respecto a los bordes, tenemos un borde anterior y un borde posterior. Con respecto a su borde anterior, es el que se está uniendo al hueso. Por ende, aquí le voy a colocar, es el que suene al hueso. Mientras que el borde posterior es el que presenta los famosos labios. Es libre. ¿Ya? Presenta labios. ¿Para qué nos va a servir estos labios? Más que todo, estos labios es importante para las inserciones musculares. De los cuales tengo un labio superior, lo que estoy pintando de dos ojito, ese va a ser nuestro labio superior. Y un labio interior. Lo que estoy pintando de dos ojito también. ¿Ya? Labio superior, labio inferior. El labio superior nos estamos tomando, a ver un claro ejemplo, al músculo trapecio. Inserción al músculo trapecio. Mientras que el labio interior está tomando ya inserción al músculo deltoide. Cuando avancemos, inserción a la muscula. Esto es así, de este lugar a recordar, se vean. ¿Qué más tenemos que decirles? La esquina de un plato, vamos a tener continuación hacia la extremidad externa, más que todo, con el acromión. ¿Ya? Hasta ahí está todo entendido. Ya, ya hemos hablado de caras. Hablaremos de borde, vuelvo a la anterior imagen, y de los cuales voy a comenzar con el borde superior. Comenzaremos con el borde superior, ¿les parece? Este borde superior, más que todo, presenta una escotadura. Esto se lo conoce como la escotadura coracoidea. De los cuales, esta escotadura coracoidea, cuando nosotros avanzamos lentamente, vascularización, inervación, es importante. Porque esta escotadura da paso, más que todo, a un nervio, ¿ya? Se lo conoce como el nervio supraescapular. Y este nervio supraescapular pasa por esta escotadura. Esta escotadura tiene que ser tapadito. Y eso se le dice el ligamento transverso superior de la escápula. Ya, este ligamento transverso superior de la escápula lo tapa a la escotadura coracoidea y se vuelve inconducto. Y por este conducto pasa el nervio supraescapular. Por encima de este ligamento transverso superior de la escápula va a pasar una arteria, conocida como la arteria supraescapular. Ya, este es lo más importante de su borde superior. ¿Qué más? Va a presentar inserción en el músculo angular, pero ahí no más. Con respecto al borde espinal. Este borde espinal, pues no le tuviera que decir mucho. Lo que le tuviera que decir es el que está tomando inserción a los músculos romboides. Y los músculos romboides son de dos, uno superior, menor, y el otro inferior, mayor. Los músculos romboides se avancen en esta. Ahí no más. Con respecto al borde externo o axilar, lo más importante es un tubérculo. Se lo llama el tubérculo del tríceps. ¿Para qué solo vamos a conocer este tubérculo del tríceps? Es para que tome inserción, más que todo, inserción, la cabeza larga del músculo tríceps. Y el músculo tríceps se encuentra en la parte posterior del brazo. Eso es lo más importante con su borde externo o axilar. ¿Qué más vamos a tomar de diferencia? Tomamos diferencia de que tome inserción en los músculos redondos, tanto mayor y menos. Pero ahí no más. Lo más importante es el tubérculo del tríceps. Ya. Aquí se ha ido todo con respecto a poros. Hablaremos un poco de ángulos. Tenemos tres ángulos, de los cuales un ángulo es conocido como el ángulo superior. Otro ángulo es conocido como el ángulo inferior. Y otro ángulo es conocido como el ángulo externo. Otro ángulo es conocido como anteroexterno. ¿Les parece? Con respecto a su ángulo superior, más que todo es el más importante aquí tomar inserción en el músculo elevador de la escápula. Con respecto a su ángulo inferior, no, bueno, no les tuviera que decir algo llamativo. Pero de lo que sí les voy a hacer un poco de topografía es que el ángulo inferior de la escápula se encuentra a la altura de la torácica 8. A esa altura de la derecha de la torácica 8 se encuentra el ángulo inferior de la escápula. ¿Qué más tuviera que decir? Alto, alto, alto. Sí, está bien, está bien. Con respecto a su ángulo externo, es donde vamos a presentar más que todo una apófisis, conocida como la apófisis coracoides. En esta apófisis coracoides toma inserción tres músculos y toma inserción dos ligamentos. ¿Qué músculo toma inserción? Un músculo conocido como el músculo coracobrachial. Otro músculo, el músculo bíceps, su cabeza corta. Otro músculo, el músculo pectoral menor. Necesito los tres músculos que tomamos inserción. Y mientras los otros dos ligamentos son los ligamentos trapezoide y ligamento conoide. Estos ligamentos trapezoide y conoide forman parte de la articulación acromioclavicular. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra estructura anatómica, lo más importante que les puedo decir. La famosa cavidad clenoidea. Y la cavidad clenoidea nos sirve para que se une con la cabeza del húmero. ¿Les parece? Por encima de esta cavidad clenoidea tenemos la fósita o la fósula o el tubérculo de la cabeza larga del vista. Por encima de esta cavidad clenoidea podemos encontrar una elevación, un tubérculo. Aquí se los puedo colocar como el tubérculo para la cabeza larga del bíceps. ¿Qué otra cosa más podemos tener? Podemos tener netamente al acromión. ¿Ya? Y el acromión es correspondiente netamente el que se va a venir a articular con la clavícula. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa más podemos representar? Puedo determinar que la cavidad clenoidea está separada del cuerpo de la escápula por el cuello. Aquí se está con un cuello. Pero ahí encima. Ahora, aquí tenemos que decirles de la acromión es que presenta cara. ¿Ya? Y las caras de la acromión es una cara superior y una cara inferior. La cara superior es superficial, lo que nosotros podemos sentir cuando hacemos palpación del hombro. Y es que la cara interior es lo que nosotros podemos reconocer que está mirando a la articulación glenohumeral. ¿Y qué es la articulación glenohumeral? La unión de la cavidad glenohumeral con la cabeza del hombro. Genial. Bueno, hasta aquí les tuviera que decir. ¿Tuvieron alguna pregunta, alguna duda?